Las manos de Yesamyn Coldwin eran lo único que mantenía esta ciudad en pie. A su muerte, la ciudad se convirtió en una maraña en descomposición de guardas, de canos, nobles, afligidos. Quizá fuera este el mundo que el forastero siempre quiso mostrarme. Durante años había dirigido una oscura banda de exmercenarios, niños de las calles y algunos refugiados, mediante disciplina y magia negra, en los márgenes de una ciudad que devoraba inocencia y debilidad. Quizá hoy llegara el fin de ese pequeño mundo. Recordé las manos de Yesamyn Coldwin temblando mientras se le escapaba la vida. Fuera el que fuera mi sino, me lo merecía. Mi gente no. Gracias. Daud nos han atacado Los decanos están destrozando este lugar Están buscándote Tienen retenidos a los hombres que nos quedan Y su jefe está ahora mismo en tus aposentos Si acabamos con él y liberamos a los nuestros Aún podremos hacerlos retroceder Me gustaría saber cómo nos encontraron Esos cabrones para empezar Están buscándote Inspirando ¿Qué haces? ¡Dais! ¡Gracias! 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 ¡Aguardaré tu señal! ¿Qué más puede pasar ahora? 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 Recuerda a los hombres que son decanos de la abanía. Daud es un mercenario entrado en años que lleva tiempo en la... ¿Qué más puede pasar ahora? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le dije a Delaira donde nos escondíamos Quería que me volviera contra ti Has sido tú Pero no puedo hacerlo Eres inútil No tenías más que rebanarle el pescuezo Se merece algo mejor Fui una idiota por hacerte caso Ya te has decidido entonces Daud Su traición habría sido gloriosa Pero en cualquier caso Las brujas de Brickmore acabarán contigo Deberías haber olvidado mi nombre El día que lo escuchaste Creo que estaba sobreentendido algo Que buscaría mi momento Y ocuparía tu lugar Me precipité No eras débil Como creía Solo lamento no haber elegido Una aliada mejor Delaira contactó con los decanos Pensé Que entre los tres Te tendríamos a nuestra merced La culpa la tienen esos fanáticos El decano Hume actuó demasiado pronto Ahora mi vida es tuya Mátame O perdóname Si es que te importa Conmovedor Y patético Como vuelva a ver A alguno de los dos Os arrancaré la piel Y os sacaré Vuestro frío corazón Te perdono Sal de aquí Deja la ciudad Fuera de mi vista Billy Te perdono la vida A los ocho años Billy Ler Quería ser capitana De un barco Desde el momento En que te conoció No ha querido más Que ser una asesina Te observó Aprendió de ti Y entonces debió perder el control Y decidió ocupar tu lugar Y ahora Renquea hacia las afueras Pagará a un contrabandista Para saltarse la cuarentena Se vigilará un tiempo En busca de indicios De la peste Poco a poco Se disiparán el miedo Y el dolor Que te calan hasta los huesos En Dunwall Se buscará un nuevo nombre Y dará nuevo uso A sus habilidades Aunque Dunwall Quede reducida a cenizas Un rincón del imperio Aún conocerá tu historia Dao Asesino de una emperatriz Dao El que perdonó la vida A quien lo traicionó